Más de 100.000 personas apreciaron y vivieron los momentos más importantes del Inti Raimi, que tuvo tres escenarios y momentos. Al iniciarse en el Templo del Sol, el Coricancha, con la salida del Inca, hasta su ingreso a la Plaza de Armas para la ceremonia de los dos tiempos, donde el Inca, representado magníficamente por el actor Nibardo Carrillo, dio al actual gobernante de la ciudad, Luis Flores García, el mensaje divino que lo oriente para llevar los destinos de la gran ciudad. Aquí pasajes de esta parte ceremonial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!